No es para que se enoje, imagínese que venga otro cerote y le trae dinero a su mujer, a usted le va a gustar, ¿no? Es problema de ella, la mujer tiene que respetar si quiere a su marido, le enoja a uno, no le debe de dar entrada No me voy a pegar la mujer a donde yo voy, ¿qué sucedió en su parte? Póngase en mi lugar, póngase en mis zapatos, va que duele si o no duele Usted no siente el dolor que yo siento ahora, en estos momentos Ya no te puedo decir que sentí dolor, no, don Lino, por ahora le digo, póngase en mis zapatos, venga a poner mis zapatos a ver que se siente Yo es que usted, yo estuviera ahí macheteando medio mundo quizás Pero no, y si usted sería aquí, pelón, ese día lo hubiera hecho aquí Pero es que yo te digo, póngase en mis zapatos Escuchame, yo soy, cuando ando tomado, soy alguien normal Pero cuando ando hebreo, soy loro, Dios te digo ¿Vos te has dado cuenta que yo me peleo buena y sana? Mira la morena que, hasta si iba a pelear con tu mujer por estar discutiéndose ese día ahí Sí, bueno y sano, soy yo Yo me di cuenta, pero yo te digo, es muy diferente andar bueno y sano Es que el que es gallo, donde quiera, canta Eso es lo que yo le digo ¿Qué es gallo? Y no te digo, si le estoy volando a la güerga a Cucho, o él me está volando a verga, no te metas ¿Qué es gallo atrás de él pues? No, yo te lo voy a decir de aquí una vez, por qué maña que tienen que meterse dentro de todos Cuando está volando a verga Y aparte que ande atrás de Cucho ahí, sí No te digo, para qué maña que tienen, cuando tú se está volando a verga En el punto de que si vos vas a hacer algo, lo haces callado No, está bien, está bien, lo haces callado Es como que estás advirtiéndolo a ellos Estuvo amenazando ya Bien dicho, está el dicho, que el Cucho que ladran no muerde Ajá, pero yo les digo, que si estoy volando a la güerga, Cucho, o él me está volando a la güerga Dejen que me vuele a la güerga Aunque me deje el ojo hinchado Aunque yo le estoy partiendo a la madre, pero yo les digo No se estén meciéndolo Así lo que haría, mira ¿No te das pena? Mira, te das cuenta No, no, yo no tengo miedo No hombre pelón, ahorita porque estás con tus chelas Ahorita porque estás con tus chelas Yo así soy, yo así soy de burro también Cuando ando con mi chela, a mí me da valor Si das cuenta, tengo partido a la madre aquí, mira Aquí tengo partido a la madre, aquí en la capital Me dejaron los dos ojos así, mira Gracias, yo estoy acostumbrado a recibir verga ¿Por qué? Porque he afrontado los problemas Nunca he metido a mi familia en problemas A vos te puede caer un derrame Mira, tu mujer tranquila Pues está bien que me cae el derrame Pero a la mujer ya le divertía Ella se tiene que ir a la verga Usted, Sandra, se tiene que ir a la mierda Se lo dije, ¿sí o no? Se me tiene que ir a la mierda ¿Se lo dije, sí o no? ¿Tipo no va a pelear conmigo tampoco? No, se lo dije, se tiene que ir a la mierda ¿Se lo he dicho, sí o no? Es que no va a tocar la cara, Sandra Simplemente le dije ya Si me engañó con ese hijo de puta Después de ir a dormir en el piso Dormimos en el piso Parimos en la capital, Sandra ¿Y todo o qué? Valió verga todo Valió verga todo Dígame, respóndame Valió verga todo Valió verga todo Todo lo que pensamos en el inicio, Sandra Fui a parir en el cuarto Solté muy bien Le dio a frío, hijo de puta Yo salí a trabajar, Sandra Y parimos en el piso ¿Por qué? Todo lo que hicimos valió verga todo Le pregunto ¿Valió la pena o no? ¿Valió la pena? Le estoy respondiendo Si me hubiera dado la pena No estuviera con usted Aguantándole tantas mierdas ¿Entonces por qué mierda? Me traicionó el coger Es que yo le estoy diciendo la verdad Yo no me metí tampoco con él Pero lo que más le duele, Sandra Es que usted en la forma de que le prestó dinero Eso es lo que yo digo, güey ¿A quién no le vas a duele eso? Con jabalí, me quito un huevo Si entonces a jabalí le ha prestado a una mujer Se ve mal Se ve mal que usted le preste dinero a un hombre Se ve mal Obviamente que usted me traicionó, Sandra Así ya no van a estar bien Mucho siempre ¿Qué? ¿Van a ir siempre? ¿Siempre? ¿Ahora se van a llegar a golpear a ustedes mismos? Lo que van a hacer es que le pase algo malo a la nena Eso es lo que van a hacer ustedes Él me dijo, ¿cómo son de la Kaylee? Me dijo, sí, dijo la guamba se vino detrás de él Mejor deberían de separarse Si ya no se quieren, no andarse engañando Ni andar a dejarla Le he dicho ya Es que es lo que dijo que me dice Que no me quiere dejar por la nena Yo voy a esa la verga con sus papás Voy a esa la verga, le he dicho Si o no, se lo he dicho Si mi herida no me iría para la casa tampoco ¿Ves? Te descuenta Me iría a darle más coraje a mi papá De lo que ella tiene con mi mamá No, debería de separarte Si te separa ya no tiene nada Pelón Pelón Si ella no se quiere ir de ahí O vos No se pendejo de ver a mi propia mujer Que ande con otro cerote aquí en la cabalilla Mirame pelón Que saliste de ahí del cuarto Para evitar problemas Que saliste del cuarto Te buscas en donde Y ahora vos miras ¿Y eso? De que si ella hace lo que vos te imaginas Y hace lo mismo Pues es ella la que está fallando Entonces ya ahí pues No, es que yo creo que no quiero verla Y le dije muy bien ¿Ya pepelón? Y es de aquí Que se va muchísimo a la mierda de aquí Pero otras cosas si No quiero ver con otro cerote Porque le dije que si lo veo con otro cerote Pero si lo vas a dejar a ella ahí Va a ser subida también Con que ella va a querer Pues ya no vas a poder mandarle vos Menos que yo no la vea aquí En Jabalilla No importa La vez que me hace cuenta Me fui cuando tenía 15 días De esa pena la nena ¿Qué hizo? A los 3 días llamándome Que no se haya dado sin la nena Vale, yo lo hice ¿Por qué? Usted sabe muy bien Regresa Porque me va a matar Me dijo Yo se lo dije Mi nena Es que un hijo o una hija Vale mucho Yo se lo dije Y por eso ella se atiende mucho Y la primera amenaza que ella me trae Me voy a llevar a la nena Me voy a llevar a la nena Es la primera amenaza que ella me tiró ¿Pero ella no te puede dejar a la nena vos? Sí, es cierto Porque está chiquita No te queda tiempo cuidarla Pues está bien que no me deje a la nena Pero que se desaparezca de aquí De Jabalí Que va a hacer su vida en otro lado Que yo no la mire Porque si yo la he mirado aquí Usted sabe, ¿verdad? Usted sabe muy bien Porque yo la veo aquí Así con mis dos propios ojos Y de ahí que le pase el gasto Por el juzgado No, Sandra Pero va a re honda Porque Dígame ¿Por qué chingado Usted buscó a esta persona ¿Para qué? ¿Para qué le voy a armar a Chema De una vez Porque ya no me vieron la cara Porque yo para allá No voy a agarrar tampoco ¿Para dónde va a agarrar? No, no importa No, el hermano El hermano No, el hermano No, está de mano a nadie Aquí lo está involucrando a nadie ¿Qué? Bien, porque dice ¿Vos la estás echando? Usted sabe muy bien Que él está involucrando a nadie Pero para ahora ¿Querés que se vaya a ella? No, no Para ahora Simplemente que me diga la verdad Es que yo la tengo ¿Vemos sacar la verdad, güey? ¿Vemos esa palabra? Ese día con los Nombre Pero bueno ¿Vos la está diciendo Que se vaya a ella? ¿Para dónde crees que se vaya a ella? Ella tiene que buscar La manera ¿Dónde va a poder pulsar Ahorita 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 Aparece el otro día Vale, verga Es que no fue para el juzgado Tío, ¿Por qué? Le voy a aclarar algo Le voy a aclarar algo aquí Dígalo, güey Y se arrepiente Para toda su puta vida Lo que va a aclarar Tú sabe muy bien Fíjate No lo voy a aclarar Va que sí Va que de a huevo No, no le a huevo Entonces ¿Entonces? ¿Por qué buscaría a esa persona? ¿Ah? ¿Lo buscaría? Ya debe entender mucho a ella Sí, vos ¿Buscaría a esa persona? Va que le duele Que suelte esa sopa, güey ¿Va que sí? Porque usted Lo voy a soltar ¿Y qué? ¿Va? No, déle una vez Ya va a ella Ahora sí hace para De una vez, pelón Tiralo ahí Porque Otra ya no hay Otra oportunidad Ya no hay Mira, güey Yo, bueno Yo pienso eso Va Sandra Que para evitar Estos problemas Ahorita ya Que ya está Y todo Y aquel anda Tomado Es de que pues Aquel Busque donde Decirle, pelón Desahogate Si no te va a caer eso ¿Y a mañana o estos días? Va Y dígalo Va Y cuando ande bueno No me pregunte ¿Por qué lo dice? Va, pelón ¿Vos o ella? No, a lo mejor nada No hay ganada Porque no le conviene abrir la boca No, me conviene Creo que sea muy bien Ahorita la gente va a preguntar En los comentarios No, no hay problema Pues que pregunte Pero después en otra ocasión Lo voy a decir Pero le voy a decir Lo que se va a decir Agarre la onda Y hambre Formalicen Usted tiene 18 años, ¿cierto? Acaba de cumplirlos El 20 de mayo Lo cae de cumplir Este que cae de pasar Pero agarre formalidad 21 de mayo es Lo 20 ¿Ah? 21 de mayo Lo 20 Va, pues no importa Cuándo sea el cumpleaños Pero agarre formalidad Usted también Ya se entro Señor de puta Ya madura de la cabeza ¿Cuántas veces Se lo he dicho? ¿Cuántas veces Se lo he dicho? ¿Te imagines Cada vez que me llevo Revuelta la ropa Y todo Y desmadrado En el cuarto Cuando vengo Y me pongo Yo me tomo la iniciativa De decirle Arreglemos Es como hoy Descansamos Arreglemos Si yo no le digo eso Yo le digo Vamos a salir ahí No le voy a llamar al burro Va al burro Veníme al trabajo Fíjate que voy a buscar a Jucho Para ver qué Algo Le mandan del audio Le hago a Luzandra Pero no No, no se mete en esta mierda Si vos querés A quitarte el coraje De esa mierda Porque es una pendejada Lo que aquel hizo Va a meterse con la mujer De los otros Romper la madre De una vez O te la rompes Pero en ese momento Digamos que aquí Chicando la familia Yo cuando ando Con mi chela Yo soy bueno y sano O sea Yo cuando ando Con mi chela Pero cuando ando A verga Me dicen Vengale volale verga Un hijoputa A él le vuelo verga De cerote Es lo malo Así de sencillo Es lo malo Pero tú no más huevo Te hago más huevo De volar De cerote Que te ha recibido verga Pero tú no voy a volarle verga De cerote Pero le dije a un lino Que haga la onda mejor Y él dice que se va a meter En el momento Que le esté volando verga A pucho No, pero mira yo Me he volado verga A veces buena y sana A veces buena Pero muy diferente Tu peos de mujer Igual que el hombre De hombre a hombre Es que un vergazo O sea Pero no le ibas a pegar Ajá Le ibas a pegar A Jucho No a la mujer Pero de verlo Tengo que verlo Por eso Se arregla Bueno y sana Las cosas Bueno y sana Pero lo que pasa Que ahorita Sabes de que Andar muy alterado Aquí él no está Imagínate Y aquí él no está Y quieres alegar aquí Con la familia No sé para la casa Yo no sé que van a hacer O que nada van haciendo Ciertamente Pues es que por aquí Se tiran ¿Ves? Si es que No hay poquillas para ver Por con A ver Vaya a sacar la verdad Mejor con la escuela Yo por eso venía Para sacar la verdad Es que nunca te van a decir Sí Nunca La respuesta va a ser No Mientras vos no viste nada Ella te va a decir que no Mientras vos no viste nada Que él te va a decir que no E incluso Si los vieras cachado Lo van a negar Es de lógica Es como que a vos Te vayan a cachar con otra Vos vas a tratar de negarlo Vas a decir que ella está mintiendo Aunque ella diga Mire Wilder Yo los encontré Los vi así Vos lo vas a negar No hay que Solo estábamos platicando Obviamente Nadie va a reconocer Porque tal vez Es un error Es un error grande Es cierto Es un gran error No haya pasado No haya pasado Por eso les dije yo Por eso no los dije yo Estos errores Hasta muerte hay Tome una decisión Tome una decisión Aguantar de así O si no ya no Porque esa amosada Va a brincar todo el tiempo Todos Todos los días Todos los días Pero yo le dije Que para mí no quiere La mierda Ella vive de la casa Vaya si no quiere Ella pero como te digo Vos Busca a donde Por tal de que A ver que tal se siente Ya no me está llamando Si quiere ver a la mamá No sé cómo No va dando mi verga Va entonces Deja ella que haga También por ahí Apil Posada Esta noche Puede llamar a quien sea Ella no se la pone en el cuarto Ella no se la pone en el cuarto Yo veo el respeto El pasar de Willer Que me despende Y el pago Le digo que Vaya esa Miren Vamos a pasar El pase Yo como usted No lo he sacado Ahorita en el cuarto Sigo que la puede golpear Así como está aquí Ahorita Hasta ahora Lo puede golpear Mala onda Como usted quiera Y entonces ¿Dónde se va a ir A pasar la noche? Y dice que tiene amigas Con Gucho Deja para mucho Ah tiene amigas Deja de Yo segundo de quedarme Mi mierda Porque usted no te va a dar Mi mierda La casa Mira pues Mira pues Mira pues Que se vaya Deja de Y entonces ¿Para qué la están mandando? ¿Vos estás perdida La mente Tu mentalidad es chuca? ¿Por? ¿Estás perdida? ¿Por? ¿Estás perdida? ¿Ustedes chuca? Mucha Es que están lo sabiendo Civilizadamente Decime Civilizadamente Es una palabra No entendés Ni una palabra Civilizada Mirame Es que ustedes Están chuca De la mente Lo están mandando A la droga No No Nada que ver La están mandando La mierda Y ustedes Que no Que mire Que repitada No Ya ve Te das cuenta ¿Por qué te das cuenta? Pero te digo algo Le estoy diciendo a ella De que si Ella se va a la mierda Que me dé el derecho De ver a mi nena Que sea por lo menos Que me dé el derecho De ver a mi nena Por lo menos Se lo he dicho a Sandra Si no Dime el derecho De ver a la nena Aunque sea una vez al mes Yo la voy a mandar Usted Y ahí el juez va a decir ¿Cuándo le toca? ¿Solo? Solo Que el fin de semana ¿Cuántos días? Estaban ahí Ya vamos hombre Por gusto Por gusto Mañana Mejor buen y sano Vamos Llevamos No No Pero mañana Mañana ¿Quién se va? Vamos 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 Que se va Se queda Es que no 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 Se la lleve La Erika No 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 Súbese Súbese Usted Doña No 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 No